Desde hace algunos meses se han vivido algunos cambios importantes entre las dos televisoras más importantes de México, Televisión Azteca y Televisa. ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? Fue hasta el pasado mes de febrero que se confirmó la llegada de Magda Rodríguez a Televisa, y lo más impactante fue que llegaba a dirigir el programa matutino hoy. Entre todos los cambios que Magda Rodríguez hizo dentro del programa, decidió integrar al elenco a Lapicito, es concursante de Enamorándonos, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para Lapicito, pues a su llegada sufrió discriminación. Lapicito denunció mediante sus redes sociales, la impotencia y el coraje que sentía por la poca atención y la omisión por parte de la productora de hoy. En ese mismo vídeo aseguró que le habían prometido una sección y hasta ese momento no había salido al aire ni un solo segundo. Por esa razón decidió hacer público su descontento. En esta ocasión, parece que la tensión entre Lapicito y Magda Rodríguez se solucionó, pues Lapicito subió una fotografía a su cuenta de Instagram en la que luce muy sonriente con su productora. Asimismo, Lapicito asegura que le esperan muchos proyectos al lado de Magda Rodríguez. Gracias por ver el video.